Esta noche nos acompaña en el estudio la diputada local electa del tercer distrito, Verónica Camino. Buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Arianna por dejarnos estar aquí, buenas noches a todos y definitivamente muy contenta ya de venir como diputada electa. Claro que sí, coméntanos, ¿cuáles son las prioridades al llegar a la legislatura? Bueno, una de ellas, ahora sí que no tendremos nosotros, o en mi caso no tendré impedimento para trabajar, ha sido mi bandera, el tema de prevención al delito. Muy importante para todos los ciudadanos del tercer distrito, es un compromiso que yo hice al momento de caminar y poder escuchar, poder trabajar en todas aquellas áreas que se necesitan en los servicios públicos, pero sobre todo en esta parte importante de la seguridad pública. Así que es un compromiso de nosotros seguir trabajando mano con mano con los ciudadanos y estaremos en la institucionalización de estos programas, a la vez que, bueno, trabajaremos, estoy segura en otro, porque somos 25 diputados y los 25 vamos a tener temas en los que trabajar. ¿Eso es a lo que te comprometes principalmente en tu distrito? Así es. Ok, y bueno, por ejemplo, como mujer, ¿qué vas a hacer, cómo vas a actuar en la legislatura para brindar equidad entre todos los diputados? Bueno, mira, la parte de la equidad en cuanto a la legislatura, pues es un tema que ya se está resolviendo, de hecho existen allá algunos conflictos que están, sin embargo, bueno, yo lo tengo un poquito de lado, porque me estoy preparando ahora para regresar y agradecer a nuestra gente. Sin embargo, en el tema de equidad no únicamente yo lo puedo ver desde la parte preventiva, sino también desde la parte legal, ¿no? Hemos trabajado, en el momento de caminar estuvimos escuchando mucho a madres solteras, estuvimos escuchando mucho a abuelitas, a mujeres, exactamente, y hasta las niñas, ¿eh? Hasta las niñas llegaban y yo quiero caminar contigo y ahí de repente veía rencillas entre niños y niñas y todo así de, a ver chicos, vengan acá para acá, o sea, paramos la caminata para trabajar con ellos un momentito, ¿por qué? Porque la equidad de género no significa ser más o ser menos, significa que tengamos igualdad de oportunidades y yo creo que el día de hoy, trabajando con nuestras futuras generaciones, vamos a poder lograrlo sin necesidad de hacer mucha legislación al respecto, ¿no? Creo que es algo que, al menos la prevención a mí me ha podido enseñar, el tema de prevención al delito, que si tú anticipas, si tú trabajas desde muy pequeños con ellos, cuando sean grandes, esos conceptos que aprendieron de pequeños los van a tener claros, como yo, pues, digo, puedo decir que los tengo. Y esto, bueno, me imagino que crees que se debe de sancionar, ¿no? Definitivamente sí se debe sancionar, pero insisto, yo me voy más a la parte preventiva, yo quisiera que a través... La formación. Exactamente, que a través de la institucionalización de programas no tenga que crear leyes para estar sancionando, sino que simplemente en la mente de cualquier yucateco, de cualquier niño yucateco, no tenga cabida a violentar el tema de equidad de género. Y una pregunta que me da mucha curiosidad, ¿qué le dirías a las personas que no votaron por ti? Pues que no se preocupen, que ahí estoy, o sea, definitivamente cuando caminamos hicimos un compromiso, o sea, pasamos, nosotros saludamos a todos, escuchamos, y había quienes me decían, oye, pues yo, muy respetuosamente, eso sí, lo agradezco mucho, pues yo no congenio con tu parte, y le digo, no importa, pero ya me conoces, el día de mañana que tú necesites algo, si está en mis manos, puedes irme a ver, y si no está en mis manos, pues te puedo canalizar con quien sea, pero el hecho de haber sido electa, pues tengo que responder yo a esa confianza, tanto de los que votaron por mí, y permitirme, y permitirles a quienes no votaron por mí, pues a que se den esa chance de conocerme y de tratar conmigo. Claro, porque vas a trabajar en coordinación, ¿no? Así es, con todos. Y bueno, ¿qué iniciativas vas a proponer al Congreso? Pues hablamos, te digo, en primer tema de prevención al delito, segundo, tuvimos mucha petición y mucha solicitud en cuanto al tema de la reinserción social, en cuanto al tema de la reincidencia delictiva, en cuanto a la parte de los jóvenes, esas leyes que trabajan, ¿no?, o que buscaremos nosotros para el tema de justicia para adolescentes, ¿por qué? Porque te dicen, oye, el hecho de ser menor de edad, implica que tengas ahí, que puedas hacer cosas y nadie te sanciona, ¿no? Entonces, no, la ciudadanía fue muy clara cuando me dijo, Vero, queremos trabajar en algo real para los muchachos, queremos que hayan sanciones, que haya el tema de la reincidencia, que muchas leyes ya se le pongan dientes para que puedan ejecutarse, y en eso es en lo que principalmente estaremos trabajando. Claro que sí, ¿para los grupos vulnerables? Bueno, ahí definitivamente estamos hablando de que tenemos mujeres, tenemos niños, tenemos adultos mayores, en el tercer distrito hay una parte pegada al segundo distrito, hablamos de un poquito de García Ginerés, hablamos de pensiones, unas zonas muy importantes donde tenemos adultos mayores, hay una falta ahí de trabajo con ellos, o sea, hace falta juntarlos, hace falta buscarles qué hacer, y sí nos han pedido que reactivemos muchos centros sociales que hay en varias colonias para que los adultos mayores, las mujeres y los niños puedan acudir a ellos y tener pues segundas cosas que hacer, y con ello pues podamos nosotros dignificar un poco el tema con ellos. Como lo que estás mencionando, ¿qué actividades se buscan reactivar? Pues mira, primero que nada que ellos convivan, convivan sanamente, segundo, o sea, convivan entre ellos, entre el grupo de la tercera edad, segundo, que convivan en familia, que los niños tengan respeto hacia el tema de los abuelos, nosotros en el CEPREDI llevamos un programa que se llamaba La Escuela con mi abuelo en la universidad, con la Universidad Mesoamericana de San Agustín, y definitivamente para mí ese es un modelo a seguir, es algo que yo quiero impulsar igual desde el Congreso, destinarle mayor recurso para que este programa pueda llegar a todos los lugares del tercer distrito, y pues toda esa gente que se siente olvidada, porque te dicen, oye, ¿qué creen porque estoy viejito? Ya no, pues oye, yo bailo, yo canto, yo quiero juntarme, quiero hacer algo, y pues también yo tengo ahí por mi parte personal algunas cosillas que ando preparando para ellos. Una reactivación integral, ¿no? Sí, pero pues tenemos que hacer que se ponga buena, que se ponga divertida, o sea, ya los programas que nosotros hagamos para el tema de la regeneración del núcleo familiar no tienen que ser programas que simplemente den prácticas, pláticas, perdón, tienen que ser programas que esa dinámica los haga sentir, ahora sí que los haga vibrar. Que los motive. Exactamente, como es una campaña, una campaña si tú la ves, dices, qué bonita, pero si tú la sientes y te involucras, entonces las cosas son diferentes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario a ustedes y muy agradecida por este espacio y a todos, pues por allá estaremos y seguiremos trabajando. Claro que sí. Gracias.